¿Qué es la Secretaría de Cultura de la Provincia? Toda la provincia de Río Negro claramente evidencia una cuestión vinculada al patrimonio que es trascendental y hemos trabajado intensamente en cada una de las áreas. Así que en este caso estamos con una muestra dinámica donde nos hemos encontrado los cuatro museos que dependemos directamente de Secretaría de Cultura de la provincia, que son el Museo de Balcheta, el Museo Tello de Viedma, el Museo Paleontológico de Roca y por supuesto el anfitrión, el Museo de Cipolletti, que es acá con el querido Carlos, que es el guía que acompaña un poco las explicaciones de toda esta maravillosa muestra de dinos. Todos los chicos los que pueden apreciar acá y la gente común y el turista obviamente son uno de los ejemplares la vez desde el museo, que los solotipos los tenemos allí, que es el laberizador Comagüenchi, que fue un primer registro de carnívoros que se encontró en América del Sur, en la zona de Cinco Saltos, después tenemos aquí atrás el guiñacaki, también he encontrado en la zona a 70 kilómetros de roca, que es un dinosaurio herbívoro, ¿no es cierto?, que habitaba cerca de las lagunas que había en esa zona y era la comida de los habilisauros. Después también tenemos los cronopios, que eran una especie de rata muy chiquita, que eran prácticamente los insectos, o sea, tan chiquititos que eran lo que le comían las bacterias que tenían los dinosaurios en sus dedos, en las manos, cuando caminaban se le formaban bacterias y yo le he limpiado ni comiendo ese tipo de cosas. Interesante todo. Después tenemos los fenodontes, también encontrados en la zona de Río Negro, zona de Cerro Policía, y después en los cocodrilos que también habitaron en comunidad con ellos mismos, es un colomerado de fósiles que hay allí, y después el guiñacaki, o sea, perdón, el huitarractor, que también es un ave, un ave carnívora que también habitó junto, asociado a todos estos materiales. Así que bueno, y después vamos a continuar con otra muestra en Playas Doradas, que es lo que hemos hablado con la ministra para así hacer una muestra hasta el día 4 de febrero. ¡Suscríbete al canal!